Este plantón de hoy nació de una serie de comunicaciones con varios amigos, vecinos, jefes de dependencia. En este corredor afortunadamente trabajamos varias instituciones, la unidad de víctimas, la CREA, nosotros como Prosperidad, y comenzamos a reflexionar cómo es que nos íbamos a quedar callados sobre una noticia más que está ocurriendo con un niño abusado, una niña abusada, lo que ocurrió en Bogotá. Esto creo que son campanazos de alerta para que nosotros como ciudadanos nos preocupáramos y nos preguntáramos una noticia más, un titular más de un niño abusado sexualmente en el país, las cifras de medicina legal, 3 a 5 niños abusados sexualmente diariamente. Comenzamos entonces a comunicarnos el secretario social de la Gobernación, el rector de la Universidad del Atlántico, el señor director de la CREA, el señor director de la unidad de víctimas, todos los funcionarios, los vecinos de este corredor del Boulevard de la 54, y comenzamos a decir no más niños abusados en Colombia. Yo creo que esta es una, digamos, una protesta ciudadana, esto no es del director de Prosperidad ni de los directores de este Boulevard, no, es una protesta ciudadana que se atreva a decir no más niños abusados en Colombia. Aterrador lo que está ocurriendo, pero creo que hoy lo que está haciendo Barranquilla en este escenario es decir no más y también darle las garantías al ciudadano y a la ciudadana para que pueda denunciar y podamos prevenir que sigan abusando de nuestros niños y niñas en Colombia. Nosotros desde el municipio de Soledad hemos venido trabajando durante todo el periodo del doctor Joao Herrera, hemos venido trabajando contra todo tipo de violencia y más contra la violencia para los niños y las niñas, evitando abuso sexual en niños y niñas, no al trabajo infantil y a los niños y niñas, no a la violencia intrafamiliar. Hemos hecho campañas, activamos ruta de búsqueda de niños que estén trabajando porque los niños deben estudiar y jugar y no trabajar. Y sobre todo nos unimos en esta campaña maravillosa de Prosperidad Social ratificando el compromiso de seguir trabajando de una manera coordinada con Prosperidad Social, con la Secretaría de Gestión Social, con la Secretaría de Gobierno, directamente con el alcalde Joao Herrera y con toda la comunidad, con los comunales del municipio de Soledad, con los colegios, estamos trabajando en los colegios para invitar a que los niños y las niñas tengan un ambiente sano, que no haya violencia ni abuso sexual contra los niños y las niñas. Cuando tengo las jornadas de salud, amor y paz que hacemos y las actividades recreativas con los niños, yo personalmente les hablo a los niños y les he dicho, ya saben, ustedes no deben ser tocados por ningún miembro de su familia ni por ningún vecino. Ustedes denuncian cualquier hecho a su papá o a su mamá y eso lo hacemos también en los colegios y estamos trabajando en eso. La clave de la convivencia es el respeto por la vida y los derechos humanos y cuando suceden hechos como estos y no hay reacción de parte de la sociedad, por supuesto que estamos en peligro. En la medida en que la sociedad se ruborice, en la medida en que la sociedad preteste, en la medida en que haya sensibilidad frente al tema, por supuesto la capacidad de reacción de nuestro pueblo supera toda esta serie de dificultades. Por eso estamos aquí acompañando este llamado y digamos invitando a que todo el mundo lo haga en gracia de que tengamos una sociedad con capacidad de respuesta frente a esta clase de crimen. Muchas de las víctimas del conflicto armado están asociadas a haber abusado con menores de edad y eso es uno de los seis victimizantes que más se repudian y que por supuesto no se pueden seguir ganando en Colombia. Gracias. Gracias. Gracias.